¡Gol! En cualquier momento te pueden ganar y un poco más de unidad. Bueno, el gimnasio campeonato de la Salet se destacó en este partido por su garra, por ser jugadores entregados en la cancha, nunca dieron partido un balón, independientemente del resultado, la estructura táctica que se utilizó nos ayudó a llegar a empatarlo y no pudimos ganar el partido. Encontré una gran debilidad en la línea de fondo, tenemos volantes de contención y centrales muy lentos, entonces tendríamos que trabajar en poner laterales más rápidos o tapar simplemente esos huecos con otros jugadores.